Quiere largar sin animador, sin presentador, vamos a ver qué pasa, hay un problema de luz. Vamos a llamar amigo Martín Benítez que venga a relatar aquí al lado del micrófono. ¿Me puede decir jinete y caballo por favor? No sabe. Bueno, vamos a aprovechar para estar junto a ustedes una noche más, un año más, que realmente yo creo que como casereños nos llena de orgullo, nos pone el alma a disposición de que el gran Señor, Dios el Altísimo, que nos regala noche tan especial, podamos disfrutar de folclore, de dono, de sacudad y de música para cumplir un paso en la historia y hacer recordar a todos aquellos que de una u otra manera agregaron un granito de avión para construir esto que es hoy la Doma Correntina, un fecacero capital de la Doma Correntina. En esta oportunidad Martín, tengo el honor de compartir escenario con un joven que naciera en Montecaseros hace muchos años menos que yo, pero que comenzó la locución. Este año no está, Carlitos. Saludos a mi cocina de San Andrés de Giles, suerte para el amigo Sergio Zamudio de la Tocita de los Penachos, mucha suerte también al representante quien sucoateño. Saludos de Ciudad de Chascomús, Provincia de Buenos Aires, Daniel Rosales. Y acá los chicos que están preparándose... Gracias Darío, Javier Rolando, muchísimas gracias, eh. Ya vienen, ellos también tuvieron el compromiso de venir y los inconvenientes... La verdad que no tenemos canal de televisión nosotros, Daniel Rosales, lo vas a poder ver mañana en la transmisión, la firmación en realidad por YouTube, lo puedes ver en un Smart TV, nuestro canal exclusivo de YouTube, pero lo va a estar recién disponible mañana. Ahora la transmisión está en Facebook nada más. Si tenés un Smart TV lo podés ver al Facebook en tu televisor, así que... En el centro, hay que adaptarse un poco a la tecnología. Saludos amigo Chile, entonces Jorge... Jorgeño Vidal. Saludos a todos. ¿Es la última? Se viene la última emoción de la noche, entonces, en la rueda del basto. Regularle las domas, regularle los caballos. Espero que no cocine, señor, porque ahí puede conseguir un menú especial. Esperábamos que ver un poquito más, pero bueno, es el primer día que recién se está entibiando, calentando los motores. Necesita algo, Repuestos Córdoba. ¿Quiere algo para el automotor? Repuestos Córdoba. Excelencia en la atención. Todas las tarjetas, y usted también puede solicitar algo, que en 24 horas se lo consigue. La última, Monta, la última emoción. Se está preparando el festival ya. Traiga el micrófono, porque él... Quédense atentos a las novedades para seguir viendo el festival musical. Es una de las voces que hoy está marcando historia en Montecaseres. Es la primera vez que viene a este escenario. Pero todos lo conocen, es amigo de todos. Tiene programa, se llama... Pedrito Suárez, la última monta de la noche. ...porque Pedro va a ser quien esté contigo compartiendo las noches del escenario. Se la pida está mirando. Pedrito Suárez, entramos aquí en este escenario. Muchísimas gracias a todo este gran público que se va sumando a este espectáculo. Y de nuevo, realmente tenemos más de experiencia y trabajo junto a él.